Bienvenidos al mundo del faubismo con André Derain. ¿Recuerdan el video anterior donde les hablé del faubismo? Donde les di esa bienvenida a este mundo feroz, este mundo de fieras salvajes. La corriente artística del faubismo se caracteriza por el uso de colores fuertes y brillantes como el rojo, el verde, el amarillo, el azul y el morado, utilizado sin relación con lo real, es decir, podremos ver un río verde y un cielo rojo. Estos dibujos los hicieron unos niños y unas niñas de la clase anterior de artes y te las comparto para que lo tomes como ejemplo para tus obras de arte. Que en el mapa hay señales para seguir y colores para divertir. Hay días que al despierto con ganas de leer, hay días que prefiero un bosque conocer, hay días familiares para pasarla bien y días especiales para divertir. Observen con mucha atención los colores de esta pintura. Empiezo utilizando el color amarillo para hacer mi cielo. Alrededor del sol lo voy a pintar. Noten que estoy haciendo son manchitas de pintura. No estoy cogiendo el pincel y sobándolo por todo el cartón, sino que estoy haciendo solo unas manchitas para que me dé esa impresión de los colores vibrantes. Voy a hacer el cielo verde, le voy a aplicar todas esas manchitas amarillas con azul para que ese verde se me vea súper combinado. Luego voy a echarle ave morado con rojo a este río. Porque claro, recuerde que somos faubistas y no pintamos las cosas como son. Entonces este río lo voy a hacer morado con algunas manchitas rojas y verdes. Voy a pintar alrededor del pescadito que había yo dibujado porque ese pescadito lo voy a pintar de otros colores. Voy a lavar el pincel y pinto el puente de color azul. Voy a pintar todo, todo de color azul para distinguirlo de ese paisaje. Hago mezclas de colores para ver qué otros colores me pueden salir. Ustedes en casa pueden mezclar todos los colores que quieran y mirar y experimentar qué colores le van a salir para crear su obra al estilo faubista. Voy a tomar blanco y voy a dibujar la cara del niño, los bracitos, el pantalón, los zapatos. La nube la voy a hacer rosada. Y también voy a mezclar acá para meterle más sombras y color a mi puente. Recuerden que ustedes en casa pueden utilizar los colores que deseen. Vamos a aplicar el estilo faubista que son colores que son fuera de lo común. ¡Listo! Le hago unos detalles y termino. Me encanta esta parte al final, cuando firmo mis obras de arte es porque eso significa que ya está terminada. Bueno niños y niñas, así nos quedó nuestra obra de arte al estilo André de Orel. Que no se nos olviden nunca ese nombre y que sigamos aplicando esta técnica artística tan hermosa y tan extraña como es posible que un cielo sea rojo o un río sea verde. Espero les haya gustado esta actividad. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!